Se viene el Encuentro Cultural Yacuzzi Zapano 2019 Ven a disfrutar de comidas típicas, danzas, concursos, junto a los grandes artistas Azucena Aymara Quisiera enriaderme Hasta la inconsciencia Azucena Aymara Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Marlon Julián, el pibe En vez de ponerte a pensar en él Enrique Contreras, la voz de los éxitos de Hierbabuena Pequenita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de retuera Ritmo y sensualidad con Caramelo Latino Cuando escucho esa lambada Talento amazónico con Taki Tamia Riete de las ocurrencias del cómico número uno del Ecuador Paolo Ladino Ma un fa, pásame champú que está sobre la mesa A esto súmale DJs en vivo Cañón de espuma Jamisetas mojadas Lunes 4 de marzo En el Estadio Parroquial de Pano Desde las 10 de la mañana Es una invitación del GAT Parroquial de Pano Boris Sandy, presidente y señores vocales Un evento con la garantía de MIG Music Y el auspicio de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!